Aquí el problema, hermanas y hermanos, ya no podemos decir que solamente es Nicolás Maduro, no. Aquí el problema son todos los poderes públicos del Poder Nacional. El pueblo de Venezuela tiene una respuesta. ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! De todo este desastre que tenemos, de este antimilagro, Venezuela es un país que ha recibido en los últimos 10 años un billón de dólares en ingresos y no hay ni una sola obra que pueda decir que representa ese ingreso para el país. Y lo que han llamado inversión social ha sido una malversación de fondos para el dominio político por parte de un partido y del régimen, secuestrando la voluntad de muchos venezolanos a cambio de una ládiva, todo eso tiene que, de una u otra manera, cambiar y el cambio solo lo pueden hacer nuevos hombres y nuevos ideales. Ellos no conocen otro régimen que no sea el de Chávez. Y justamente son ellos quienes hoy día están dando la respuesta. Quienes están enseñando el camino. Y el camino no puede ser otro que el de la protesta. Un país secuestrado en sus instituciones, tienen los jóvenes que salir a la calle para poder llamar la atención no solamente de propios sino también de extraños del mundo entero que hoy ve sorprendido, ve con sorpresa a una Venezuela que no sale de la calle, que no sale de una manifestación, que no sale de una protesta y que lo hace de manera cívica, que lo hace de manera pacífica, a pesar de las infiltraciones que hace el gobierno, a pesar de los grupos armados del gobierno que se han constituido en un componente paramilitar, parapolicial, para reprimir y para enfrentar a los estudiantes. Yo creo que Venezuela va a salir de este régimen, va a salir por la vía pacífica, va a salir con la frente en alto porque Venezuela tiene un potencial enorme, no solamente en recursos naturales sino en su gente. Yo creo que los venezolanos amamos nuestro país. Nuestra presencia aquí en Washington obedece a un amor profundo por nuestro país para encontrar o reencontrar el camino de la democracia. Y lo vamos a hacer. Yo estoy convencido que esta historia está llegando a su final y que los venezolanos vamos a encontrar el camino y esperamos también de la comunidad internacional un mínimo de solidaridad. El papel de los Estados Unidos en esta crisis es el de villano, si lo miras desde el punto de vista del régimen que está en Venezuela. El régimen, todo lo que sucede de negativo en Venezuela, dice que es una conspiración del imperio, de los norteamericanos, que quieren acabar con el experimento chavista en Venezuela, ahora en manos de Nicolás Maduro. Y desde la guerra económica hasta las protestas estudiantiles, tienen que ver con ese imperio maligno, que es el que mueve los hilos en Venezuela. Fíjate, nosotros estamos, los venezolanos estamos frente a un gobierno cínico militar. Porque el... Digo que es un gobierno cínico militar porque ellos tienen un discurso maniqueísta sobre el imperialismo norteamericano. Sin embargo, le venden petróleo. O sea, uno no se explica... Sin embargo, somos los principales compradores de insumos, incluso petroleros. La riqueza de la boliburguesía está aquí, está aquí en Norteamérica. Y los norteamericanos la saben. Hay un detalle importante, porque creo que el tema militar en esto del régimen es vital, o sea, es transversal. Una de las demostraciones fehacientes de la violación a la Constitución es el trato y la conducta institucional de las Fuerzas Armadas. Decir patria, socialismo o muerte como una expresión de guerra, de saludo militar. Cuando usted ve a un coronel, a un sargento, a un teniente atender un teléfono, dicen, Chávez vive, y el otro le responde, la patria sigue. Ese es el saludo militar. O sea, eso es interferir directamente en un mandato constitucional. No hay duda que en Venezuela la crisis no es solo económica, no es solo social, y no es solo política, sino que tiene que haber una crisis militar, porque en Venezuela existe un régimen militar que se está tambaleando, que se está cayendo. La mesa democrática es democrática, es plural, es diversa. Hay opiniones distintas, y yo celebro eso. Yo no creo en el pensamiento único ni nada por el estilo. Lo segundo, que creo que es pertinente en estos momentos históricos de Venezuela señalar, es que aquí hace falta un gobierno de transición, y lo va a haber. Ahora, lógicamente, transición no es para que se queden, a lo mejor no se terminan quedando los que de alguna manera asumirán la responsabilidad. Y así ha ocurrido históricamente en otras épocas de transición. Y ojo, perfectamente democrática. Cuando yo digo perfectamente democrática, la protesta es un hecho democrático. La protesta no es un golpe de Estado. Ucrania está saliendo ahorita de una crisis política por la vía de la protesta. Venezuela salió de Marcos Pérez Jiménez por la vía de la protesta. De la Rúa salió en Argentina por la vía de la protesta. Collor de Melo en Brasil salió por la vía de la protesta. Y muchísimos otros presidentes en el hemisferio latinoamericano.